Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Gracias por estar acompañándonos cada semana para aprender cada vez más de la Palabra de Dios. Alba, ¿cómo estamos? Gracias a Dios, muy bien, feliz y contenta, digo, porque estamos deseando recibir la bendición de Dios a través del estudio de la Palabra de Dios y obviamente estamos estudiando el libro de Apocalipsis conjuntamente con Daniel cuando es oportuno y bueno, pero antes de entrar en eso, yo sería la idea que les recordemos a todos las formas que tienen para comunicarse con nosotros, las formas que tienen para vernos o para escucharnos y ellas son a través de Facebook y también en YouTube. Para eso es necesario que vayas a nuestra página de nuestras voces en el desierto, pongas allí nuestras voces en el desierto y te va inmediatamente a aparecer justamente estos programas. Cuando estás en Facebook y cuando estás en YouTube, dale like, me gusta y por supuesto compartir estos programas. Así que cuando estás en YouTube, dale click a la campanita y suscríbete para que puedas tener inmediatamente los videos que se están emitiendo. Así también, puedes en el WhatsApp y en Telegram al más 1-801-499-1334, también es otro medio. Nuestro correo electrónico nvdesierto arroba gmail.com y por supuesto a través de Radio Mesa, tu radio favorita que la encontrás en www.radiomesa.com. Así es. Bueno, Alba, sin más, ¿qué te parece? Ya hacemos una oración y comenzamos a estudiar su palabra. Perfecto. Así es. Bendito Padre, gracias le damos por estar acompañándonos en cada momento. Permita que podamos escudriñar sus escrituras y que podamos aprender de ellas. Amén. Y Señor, lo más importante, ponerlas en práctica en nuestras vidas. Amén. Gracias nuevamente por todo, Padre, y guíanos siempre en su nombre. Amén. 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 Para aquello que tal vez es de las primeras veces que se están conectando a este programa, les decimos que estamos estudiando el libro de Apocalipsis y estamos más específicamente en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Y como nosotros la vemos, es un libro que está escrito en símbolos, escrito por el apóstol Juan, y estamos ni más ni menos que en las trompetas en este momento, que van en paralelo con las iglesias, que están en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, y también con los sellos. Entonces estábamos ahora en una de las trompetas, que es la tercera trompeta más específicamente, versículo 10, y habíamos visto cómo del cielo había caído una estrella, cuyo nombre es Ajenjo, lo que significaba amargura, y esta estrella era nada más ni nada menos que Satanás. ¿Querés saber todos los pormenores? Mirá el programa anterior y allí lo fuimos dando. Y con esto decíamos que se fue herida, perdón, en el versículo 11, el nombre de la estrella es Ajenjo, la tercera de las partes de las aguas se convirtió en Ajenjo, o sea, en amargura, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. Una de las cosas que habíamos visto justamente de la forma de obrar, como había acontecido, es que estábamos en la etapa en que la iglesia dominante en aquel tiempo, una de las cosas que está haciendo es tergiversar, o quitar, o agregar. Así es. ¿Verdad? Pero no está manteniendo la palabra pura de Dios, sino que está habiendo agregados, agregados de tradiciones, agregados de paganismo, y una de las cosas que esto ha llevado dentro de esas cosas es a la idolatría. Así es. Y habíamos hablado de que el segundo mandamiento estaba siendo quebrantado, porque no solo habla de que no te harás, sino que no te inclinarás a ellas y no las vas a adorar ni las vas a venerar. Así es. Y habíamos quedado en eso cuando el tiempo se nos cortó, se nos terminó, así que podemos seguir con el pensamiento desde ahí, ¿te parece? Así es. Y para ello te voy a invitar que recordemos también lo que dice en la escritura y nos vamos a ir ahora al libro de Proverbios, capítulo 14 y en el versículo 12. Proverbios, capítulo 14 y en el versículo 12. Y allí nos dice su palabra. Ahora, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nosotros no tenemos necesidad de pasar por la experiencia de aquellos que bebieron de aquellas aguas amargas que les produjeron muerte. Obviamente, no estamos hablando de la muerte física, sino de la espiritual. Correcto. Y vamos al verso siguiente de Apocalipsis y entramos en la cuarta trompeta. Ok. Nos vamos a capítulo 8, el versículo 12. Exactamente. Una de las cosas que me parece muy oportuno, Daniel, es que ese llamado que tú hiciste es a no caer en estas cosas. Tenemos la palabra de Dios fiel y segura. Parecido no es lo mismo. Parecido no es lo mismo. Si te dicen algo que es parecido, pero no está tal cual en la Biblia, no lo aceptes. ¿Por qué? Porque estarás bebiendo esas aguas amargas. Por supuesto. Y esas aguas amargas producen, más tarde o más temprano, muerte espiritual. Como decía muy bien en el libro de Proverbios, el capítulo que tú leías, el 14-12, camino que parece derecho, pero al final es camino de muerte. Es camino de muerte. ¿Cuál es la mejor forma de evitar todo eso? Apartándose de eso. Por supuesto. Diciendo a la palabra de Dios. Versículo 12 entonces dice, El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. ¡Guau! Parece un trabalenguas. Parece un trabalenguas. Así es. Y estamos en el pasaje de la iglesia de Pérgamo. A la de Teatira, en el periodo de la historia donde la persecución se hará más patente, más tremenda. ¿Y quiénes son los perseguidos? Bueno, los perseguidos son aquellos que no bebieron de las aguas amargas, los que se mantuvieron firmes a la palabra de Dios. Y ¿a qué te hace recordar la mención del sol, la luna y las estrellas? Vamos a lo que hemos leído en programas anteriores. Apocalipsis capítulo 12 y en el versículo 1. Allí, ¿qué nos dice? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Así es. El mensaje es claro. ¿Ok? El daño es infligido a aquellos que tienen la verdad pura, a los de la iglesia pura representada por esa mujer de Apocalipsis 12. También recordamos otro pasaje donde se habla del sol, la luna y las estrellas. ¿Lo recuerdan ustedes? Los sueños de José. Cierto. Así es. Cierto. Ok. Es cierto. ¿Te acuerdas ahora? Jacob, su madre y sus hermanos, las doce tribus de Israel, están representados por ese sol, luna y estrellas. Y esto nos reafirma una vez más que el ataque es contra al pueblo verdadero del Señor. Aquellos que tienen la característica que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Que nos decía allí algo. Y se le dieron a la mujer dos alas de gran águila para que volase, dice, delante de la serpiente al desierto, su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de tiempo. Ah, no, perdón, porque es 12.17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Acá está. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así es. Y como complemento de esto que vimos con lo que dice Daniel capítulo 8, versículo 10, que allí nos dice, Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿Ok? Ese cuerno, porque allí nos está hablando del cuerno pequeño, ¿ok? Ese cuerno pequeño está persiguiendo al pueblo de Dios en esta trompeta. Ok. Pero veamos algo interesante. El día es día por el sol. O sea que el hecho de que hay sol, aun cuando no lo veamos porque está nublado, ¿ok? Nos indica que estamos en la parte del día, o sea, hay luz, luminosidad. La noche viene definida por la luna, que también es luz. Pero veamos qué es lo que dice la Biblia en cuanto a quién representa este sol. Y vamos a ver allí en Malaquías capítulo 4, versículo 2. Malaquías 4, 2. Sí, mientras tanto yo voy buscando el libro de Juan también. Dice, más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Es bien claro, digo. Y para eso también vamos a ver el libro de Juan, capítulo 1, versículos 1, 4, 5 y 9. Allí, San Juan, capítulo 1, versículos 1, 4, 5 y 9. Dice el 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 4, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y en el versículo 9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cómo repite, ¿no? Así es. Vimos en Malaquías, entonces, que es el sol de justicia, el que ilumina, el que tiene luz. Y acá Juan dice lo mismo. Lo mismo. Va constantemente diciendo. Constantemente de esa luz. Juan dice la luz. En el versículo 1, primero nos identifica quién es esa, y después empieza a decir que es luz en las tinieblas que resplandece. Después era la luz de los hombres, la luz verdadera que alumbra. Allí lo que se repite una y otra vez es luz. Exacto. ¿Ok? Cristo y su palabra son la luz. Si vamos a las iglesias, nos encontramos que estamos en el periodo donde hay un poder eclesiástico, que es el predominante, donde todo debe pasar por sus filtros y si tiene su aprobación. Y vamos bien, pero si no, nos enfrentamos a persecución, castigos, hogueras, muerte. Es lo que hemos estado viendo a lo largo de la historia. Correcto. Y durante ese periodo que duró 1290 años, de acuerdo a la profecía de Daniel, la palabra de Dios fue oscurecida. No solo que fue quitada de las manos de la gente, sino que los servicios se daban en un lenguaje desconocido por la mayoría de ellos. Y por si fuera poco, la verdad que debía predicarse fue tergiversada. Fue oscurecida por influencia humana tras la mezcla mortífera del paganismo y tradiciones que para ser impuesta mediante la fuerza del Estado en conjunción con el poder religioso. La mezcla del Estado con la religión. Exactamente. Y sabemos que eso nunca da sus buenos frutos. No, no, Dios nunca estuvo de acuerdo con ese tipo de cosas. Y el problema está, digo, que cuando ahora tú no aceptabas lo que ellos te estaban ofreciendo, entonces el Estado empezaba a ejercer su poder. Y de ahí que terminaras perdiendo la vida. Así es. Y otra de las cosas que pasaban en aquel tiempo, que incluso las pocas Biblias que habían, a las cuales el pueblo no tenía acceso, obviamente, algunas de ellas estaban hasta encadenadas en las iglesias. Así es. Que no podían sacarse de allí ni ser vistas por nadie. No, y eso es muy triste. Entonces, por eso es que como la gente no podía leer, no tuvo conocimiento, este poder empieza a oscurecer la verdad, pero la gente no se da cuenta. No. Está siendo engañada. Engañada. Así es. Y estamos en un periodo de la historia eclesiástica de gran oscuridad. No en vano se la llamó la edad oscura. Exacto. Y entendamos esto. Cuando oscurecemos la palabra de Dios, todo el ser se afecta y la sociedad de aquel entonces no fue la excepción. La corrupción estaba en niveles inadmisibles. La violencia, no había derechos a los que apelar si no estaban en perfecta armonía con lo que dijera la mixtura, vamos a decir, ponzoñosa del Estado y la iglesia. Pero leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 12. Dice el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida en la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Ok. Por haber oscurecido la palabra, dice Apocalipsis, que no dio su luz durante la tercera parte del día. Pero agrega algo más y es que esto también pasó en la noche. Correcto. Eso nos habla de que la luna también fue oscurecida. Veamos lo que dice Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19. Unas hojitas más atrás nada más. Se me fue aquí. Lo tienes allí. Sí, dice tenemos también la palabra profética más segura, a la cual las seis vienen a estar atentos como una antorcha que alumna el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, esta antorcha está prendida, dice, hasta que el día esclarece. Entonces quiere decir que está prendida durante la noche. Durante la noche también. Esta está prendida específicamente durante la noche, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así es. Entonces, ¿qué es lo que está prendido? La luz. La luz de la profecía. Así es. Pero vamos a poner todas las piezas juntas. Ok. El sol ha sido oscurecido y vino la noche. Que tiene la luna. Primero que debemos notar es que no todo el sol ni toda la luna fue oscurecida, sino una parte de ella. Correcto. Esto es importante, pues nos indica que nunca Dios nos deja a oscuras. ¿Qué? A ciegas, para que andemos así, a tientas sin ver nada. Ahora, en lo que parece una gran oscuridad religiosa, el Señor ha dejado la luna para que, reflejando la luz del sol, les muestre el camino y como, dice la misma palabra, las profecías constituyen esa luz proveniente de la luna. Correcto. ¿Ok? Obviamente, no es una profecía salida de la nada, sino que, como la luz refleja, perdón, la luna refleja la luz del sol, así también la profecía es proveniente de la escritura. Y refleja a Cristo. Y refleja a Cristo. Que es el sol de justicia. Así es. Porque la profecía hace eso. Será el entendimiento de la profecía lo que dará luz al pueblo perseguido del Señor, pues le permitirá entender no solo lo que está viviendo, sino saber que tiene un fin. Y eso es importante, porque fíjate que el pueblo verdadero, el pueblo fiel que estaba en aquel tiempo, de repente escondidos en cavernas, escondidos en lugares y cosas así, digo, para poder mantenerse fiel al Señor, para no ser ejecutados y demás. El hecho de saber, de entender la profecía, de saber decir, bueno, sí, estamos pasando por esto, pero tiene un final. Tiene un final. Tiene un final. O sea, eso como que te da ánimo para seguir adelante. Entendamos que lo que estaban pasando no era un día de vacaciones en el Caribe. No, no era. Digo, ellos no podían moverse sino estar pensando de que en ese momento su vida se les podía terminar. Porque también estaba la otra, que tú no sabías al final con quién estabas hablando. Así es. Y a escondida querías compartir algo de la palabra o lo que fuere, resulta que el que te estaba escuchando pertenecía al partido contrario, por más que se hacía pasar como uno de los tuyos. Así es. Entonces, digo, ellos estaban constantemente peligrando, pero en buena hora el saber de que ese engaño no iba a durar para siempre, porque la profecía mostraba que tenía un final. Así es. Y ellos conocían las profecías. Así es. Y no es un fin total. No. No es un fin total al accionar de este poder político religioso, esa mezcla que había, pues ese fin será con la segunda venida de Cristo. Pero es un final para un momento de la historia de mucha intolerancia religiosa. ¿No te suena muy similar a hoy día? Sí. De mucha ignorancia religiosa y de muchos abusos por parte de quien debía haber llevado al pueblo el agua y el pan de vida. Tremendo. Qué paradójico esto, ¿no? Sí. Porque quien tenía que llevar pan y agua de vida estaba llevando a la muerte. Así es. En el nombre de Dios. En el nombre de Dios. Porque eso es lo más triste. Eso es lo más difícil, triste y feo de ver. Y otro hecho que quiero apuntar aquí es que si bien esto se dio en el periodo conocido como la edad oscura o oscurantismo, hay demasiada similitud con lo que está pasando hoy y con lo que vendrá como consecuencia de estar ocultando el sol de justicia a la humanidad. Correcto. ¿Qué? Y sabemos que hay personas que no quieren saber nada, pero absolutamente nada del Señor y su palabra y piensan que pueden encontrar la solución a sus problemas en otros caminos sin darse cuenta que todos esos caminos solo conducen a la muerte eterna. Lo que tú leías, parece un camino recto, pero al final está la muerte esperándolos. Así es. Y una, o sea, una muerte eterna. Correcto. ¿Ok? Hay otros que se conforman con lo que sus dirigentes religiosos les dan ya totalmente digerido, se puede decir, ¿sí? Como a un bebé, o sea que se hace todo pronto, ¿ok? Y se los podría comparar con, como dije hace un momento, con bebés que no están dispuestos a crecer, sino que se contentan con esa papilla que nos dan, ¿sí? No una comida sólida que, o sea, que se nos da como alimento. No quieren madurar, no quieren crecer en el conocimiento de la palabra y por ende no estudian, solo comen lo que su líder religioso les sirve y punto. Y ya está. Sin distinguir si es correcto o no, porque todos, mismo aquí, tú que estás allí del otro lado de la pantalla, puedes estar diciendo, sí, pero eso será cierto, o cómo será, o será como todos estos que dicen y al final está todo transversado. No, 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 no. Vamos a lo que dice su palabra. Lea. Palabra por palabra. Léalo, busque información y que esté respaldado con su palabra, pero no en versículos aislados, sino en su contexto. En su contexto, exactamente, su contexto. Para ver si es correcto o no, si le dará vida o si lo llevará a la muerte. Y, ¿por qué no pueden distinguir? Pues, porque no quieren estudiar de su palabra. Y eso es triste, porque en estos momentos no tenemos las dificultades que tenían en el tiempo del oscurantismo de tener una Biblia. Exacto, porque fíjate que, bueno, digo, no tenemos. Hay algunos países que desgraciadamente no pueden tener la Biblia porque se saben que si la tienen o van a cadena perpetua o van a la muerte o van a lo que sea, ¿no? Pero, digo, en aquellos lugares donde todavía contamos con un poquito de libertad y donde todavía se siguen imprimiendo Biblias, donde todavía te acercás a alguna iglesia y pedís una Biblia y te la regalan, no tenemos excusa. Así es. Y tampoco tenemos excusa. Digo, si ya tenemos nuestra Biblia en la casa, no le dan una por nosotros mismos. Porque la palabra de Dios es clara y cuando nosotros pedimos la ayuda de Dios, Dios envía su ayuda y nos permite entender, aclara nuestro entendimiento y nos permite entender. O sea, no tenemos excusa ante el Señor. O sea, es triste que existan estos grupos. Aquel que no quiere saber absolutamente nada de la palabra, ni de Dios, ni de nada. Después está estos otros que, como tú muy bien decías, lo quieren pero todo digerido y no pasa ni siquiera por su intelecto. Todo eso, pero esto ni siquiera suena coherente lo que me están diciendo. Así es. Ah, pero porque lo dijo el pastor, porque lo dijo el sacerdote, porque lo dijo aquel doctor, el teólogo, lo que fuera. Amén. No. No, no es así. No, vaya a la escritura y lea. Vaya a la escritura y lea. Así es. Pero bueno, ahora que tiene que haber otro grupo más, ¿no? Por supuesto, así es. Y por último, está el tercer grupo, ¿ok? Aquel que quiere saber, que quiere aprender lo que Dios tiene para ellos. Y son los que siguen la voz de Cristo cuando indicó que escudriñáramos las escrituras. Escudriñar en su palabra, leerla, estudiarla, profundizar, razonar lo que dice su palabra. Y es por eso que en este programa vamos tan lento con el estudio del apocalipsis. No nos interesa avanzar rápidamente y ya llegar al último capítulo. Lo que nos interesa es ir paso a paso, analizando cada cosa, por qué lo dice, para qué lo dice, cuándo lo dijo, cómo lo dijo, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, con todo ese material, ir entonces a la historia a buscar los hechos que condicen con el apocalipsis. Así es. Y también, Alba, no se contentan con una simple leída, sino que van al fondo de las cosas. Es lo que queremos hacer aquí en este programa, como decía Alba. No se quedan con opiniones humanas, sino que todo lo comparan a un así dice Jehová. Amén. Ok. Pero bueno, déjenme decirles que este último grupo, que estamos hablando ahora, el que se torna en la piedra en el zapato, para la gran masa que conforman las entidades religiosas, lo mismo que pasó en los tiempos de la edad oscura. O sea que hoy día estaríamos siendo la piedra en el zapato. Así es. La que molesta, de la cual se quieren deshacer. ¿Por qué? Porque queremos abrir su palabra, escurriñarla y ser guiados por ella. Exacto. Y llegará un momento en que la autoridad legal será usada con mayor poder que el que se está usando ahora, a fin de imponer las ideas no del todo correctas de la gran mayoría de los líderes religiosos. Pero no quiero adelantarme en este tema, pues ya lo veremos un poquito más adelante al continuar con el estudio de este libro tan pero tan maravilloso como es el Apocalipsis, que también nos está abriendo delante de nosotros todo el porvenir, todo lo que ha de venir. Así es. Y no hay necesidad de estar a ciegas. No lo hubo en aquel tiempo del oscurantismo, ni lo hay ahora. Ahora con menor razón. Así es. Siempre Dios ha dejado una lumbrera, una pequeña luz allí, una lumbrera. A veces ha alumbrado con más intensidad que otras, así es. Pero nunca se ha apagado, por más que Satanás y sus seguidores hicieron, hacen y harán todo lo posible por destruir su palabra. Correcto. Pero Alba, estamos ya casi en el final del tiempo. Pero vamos a seguir un poquito más en el próximo programa, vamos a ver allí en Apocalipsis, seguimos en Apocalipsis 8 y en el versículo 12, hay una pequeña cosita más por allí. Ok, entonces ¿qué te parece si oramos? Oramos, sí. Y recuerda, sigue estudiando de su palabra y busca la verdad en ella. Amén. Bendito Padre, agradecido estamos con usted por habernos venido a enseñar. Permita que podamos poner todo esto en práctica y que podamos seguir estudiando de su palabra. Amén. Y entender cuál es el mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros. Amén. Hoy, ahora, en estos tiempos que estamos viviendo. Señor, nos encomendamos en sus manos y siga acompañando a cada persona y a cada familia. Amén. En su nombre. Amén. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Sigue avanzando en el estudio de la palabra de Dios que es realmente maravilloso. Esperemos que te haya servido, que te haya sido claro lo que presentamos en esta ocasión. Como te dije, te invitamos a que vuelvas a los programas anteriores para que puedas entonces ir siguiendo paso a paso todo el desarrollo tan pero tan interesante como es el capítulo 8 de Apocalipsis y ni que hablar todo lo que vimos antes. Así es, así es. Dicho todo esto, nos encontramos la próxima. Muchas bendiciones para todos. Gracias.